Ahora tengo un nuevo video para el canal, Minecraft con Samuel Mira las coordenadas, no, es por el otro lado, al otro lado Si, no, no, gira un poquito más A ver, a ver adelante, no, al revés, al otro lado No, al otro lado, por ahí Te voy a buscar yo, mira mi mapa y guíate tú mismo Ay, no, gracias, con esto estoy bien Voy a cazar a un monstruo, un monstruo feo No eres tú Me das algo de comer ¿Querés una leche? ¿Querés leche? No, 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 no Toma una leche No, no, dijiste que sí, dijiste que sí Toma una leche Mira lo que hice, ¿sabes por qué estoy tan agotado? ¿Sabes por qué estoy tan agotado? ¿Sabes por qué estoy tan agotado? Porque hice una cosita super, 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 ultra, mega, hiper, difícil No sé, no sé, pero ven, mira, seguidme, ven, que me sigas, sí, sí, ya ven, 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 mira, quiero enseñarte una cosa que hice por aquí, yo, pero como si es que este es un trapezo, loco, es una fucking mierda, ya, vale, mejor, mejor que entres por aquí solo, ahí, ahí, venga, entra, entra más, un poco más, agachate, bueno, ven, ven, baja por estas escaleras, sí, ya te voy a dar armas, ya te voy a dar armas, pero primero mira esto, aquí arriba hay un spawn, sí, aquí arriba hay un spawn, y por aquí hay una mina, es de esqueletos, hay una, hay una, sí, esto es una mina de experiencia, los esqueletos caen, o sea, me acerco, los esqueletos caen, y así me dan la experiencia y todo eso, tus armas, tus armas, ve a mi casa, ahí hay un montón de cosas, vale, necesito comida, ya, ¿sabes qué más es, una poronga? ¿üd? tu poronga mierda si me acaba de desaparecer en mi cara que vengas que aquí hay madera y de todo bueno mejor agarra madera porque no quiero que uses la mía tengo ya tengo un burro y un caballo vale tengo un burro y un caballo nada da igual ya con el tuyo pero con el mío no un hijo rata un hijo de rata adiós adiós ah por cierto se me olvidaba aquí están mis cultivos si y gracias al spawn de esqueletos puedo hacer eso necesito el desencantador para quitar el encantamiento nada bueno vodafone y mi fibra Si, los peores wifi del mundo Pero los más baratos No, bájate Bájate de De Mister No le puse nombre, ¿vale? Bien Bueno, voy a llevar mi burro Fuera de aquí ¿Qué? ¿Qué? ¿Ves un...? No, 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 no Que no, que no, que mirad lo que tengo aquí Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven aquí, ven aquí Mirad lo que hay aquí adentro Me llevo la manzana encantada Sí, ¿sabes dónde lo logré? Mira, mira ¿Sabes dónde la encontré? Ven, mira ¿Sabes dónde la encontré? Que vengas Que vengas Y ya te enseño Dónde la encontré Está ahí Está justo ahí, mira Ya Ven, mira Mira esto Aquí había un cofre Donde llevaba La manzana de oro Y un par de cosas más Y ven Ahora te voy a chetar un poco No sé Yo no tengo mina propia Si querés Hacer una mina En mi casa Si querés Puedes hacer una mina En mi casa Atrás Para atrás Para ahí No, para atrás Que no, no estoy Para ahí Que estoy en las coordenadas 188, 70, 93 No, o sea, 92 Atrás tuya Te voy a dar Mira Mira mi mapa Ya está Mira Mira mi mapa Agüito ¡Suscríbete al canal! Vale, te voy a tener un par de cosas ¡No! Necesitamos prepararnos Voy a la mina En el cofre Cualquiera No, a ver, mira el de abajo Sí, en el de abajo Ah, vale Ya sean... ¡Un creeper! Que me explota todo lo que hice Se lo pueden explotar, ¿eh? Ajá Y los huesos Tengo 34 huesos, Samu 34 huesos Voy a hacer polvo Voy a hacer un polvo Ah, no Mirad Mirad en el cofre de arriba A ver si tengo lana Bueno Pues te daré esto Y esto Estoy a punto de morir, tío Palos Sí, ahí hay madera Solo palos Sí, este tres Sí, un Dos Tres Y ese No sé Supongo No sé ¿Me podés hacer una asada? Todo lo que podás No, no, perdón Yo me hago la asada Ya me hago la asada yo Menos man que... Vale Tíramela ¿Casco? Sí, casco Eso Y eso Y ya está Bueno, ahora Vale Sí, gilipollas Tres Cuatro Ya, por eso Podés venir Podés venir Una mina En tu culo Ah, vale Bueno, venga A ver, abre Abre Ábrelo Ábrelo Un esqueleto Dios Dos esqueletos Vete tú ¿Dónde está la casa? Déjame entrar Déjame entrar, cabrón ¿Y ya has entrado? Sí has entrado, mamón ¡Ya has entrado, mamón! ¡Ya has entrado, mamón! Para que no se me gaste Para que no se me gaste Come, come Come, peor Te como tu cara Es verdad Pero si tengo Arco y 48 flechas Que tonto soy Sí, sí No O Comín Mierda Yo también Yo necesito que este esqueleto de mierda se vaya Ya, muertísimo Bueno, mientras ya me pongo Tiene apreciada armadura Bueno, venga A cazar bichos Tú ve a cazar bichos Yo voy a Yo voy a por Esto Comida, ¿no? Sí Yo cultivar Yo ser muy bueno cultivador Yo ser muy bueno cultivador Un, dos, tres, cuatro, cinco Un, dos, tres, cuatro, cinco Un, dos, tres, cuatro, cinco A ver si me lo puedo comer Diego El, el aire, el aire me está aplastando Todos los cultivos Dios te drogó, eh Te drogó Hostia, puta Un maldito filipero Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo, tío Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo De que este Se frote en la cara Y aún así con esto Con este internet Que tiene ¿Cuál internet tienes tú? Yo no sé que este internet Son una botana niña Ya Hay que ver flotar Hay que ver flotar Aquí sí me he sido una araña ¿Qué? Ya No, 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 tío Adiós Yo me he puesto algo de aquí Sí, tú vete mejor Yo me he largo Yo, ¿dónde estás? No lo sé Por ahí ya la estás viendo Tío, ¿dónde estás jugando Minecraft Pixel? Ostras Dos esqueletos Tres esqueletos Tres esqueletos Tres esqueletos Sí, estoy recolectando Un montón de comida A ver, a ver, a verlo Pobre Mira, mira Maricona Tío, deja de decir palo Un palo Yo me meto aquí Y porque ahí Los... Emre Es así que compre Es oculto ¿Qué hay? Ah, bueno Este es este ¿Te vas a equipar tú esto? No Bueno, dormí aquí Dormí aquí ¿Qué? Espera un momento Espera un momento What the fuck? Mírame ¿Qué? ¿Qué? Mírame What the fuck? Demasiado lejos Demasiado lejos Ahora levantate Levantate Sí Tío Podemos ir ya A la mina Y aparte Y este Hace cinco Este corazón Y medio Hace cinco Corazones Y medio Ya La armadura La armadura La armadura Me ayuda bastante Vale ¿Qué es comida? Te doy seis panes Aprovecha estos seis panes ¿Vale? Porque no hay más Hasta que se engrandezcan Yo ninguno Si voy a un La tapa La tapita La tapita La tapita Era para aquí Según tú Según you Según you Es para Es aquí Es aquí No es aquí No es aquí Es ahí Es ahí Es ahí Es aquí Es aquí Es aquí Es aquí Tú ve Tú ve a esa Yo ve a esta Si, tu entra esa, tu entra esa, tu entra esa, yo voy a esta Oye, te acabas de saltar un poquito de hierro Me voy a comer dos pares No salgas, ve recolectando muchos Y esta mina es una mierda, no hay nada Samu, ojalá pudiera Ojalá pudiera comprarme un mejor wifi Digo, ojalá Si Obvio, o si no nuestro sacrificio sería en vano ¿Qué cojones hace esto aquí? ¿Qué cojones hace esto aquí? Kiko Vale, pero que mierda es un vendedor invisible aquí Y yo tengo un cuerpo irrompible infinito Esta serie no he muerto, excepto dos veces que morí para ver si podía hacer algo Digo, si, tengo antorchas, tengo antorchas Tío, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué hiciste eso? ¿Hora da un lag? No te puedo dar, estamos en distintas minas Bueno, mientras voy a fundir esto, ¿vale? No, ahorra Para hacer, es adelante, ¿no? ¿Es más? Ahí es más Y el resino, ¿no? ¿Es esto, no? Sí Yo ya, yo ya fui a, yo ya tengo la ¿Qué pico enorme, tío? Qué pico enorme, ¿eh? Qué pico más enorme Voy a, voy a hacer esto, porque si me encuentro algo Si me encuentro algo, así Eso era así Si me encuentro algo Re, eh, son Si encuentro diamantes es el día más feliz de mi vida Es el día casi, es el peor día de mi vida, si encuentro diamantes ¿Cómo te ha ido? Dios, mi mierda Porque no tengo ninguna mesa de corteo para hacerme ningún pico El día, el día Ayuda, ayuda, ayuda El peor día de mi vida, el peor día de mi vida, el peor día de mi vida, el peor día de mi vida Ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy Voy a ver si pruebe si O, no sé O de momento, tengo cuatro ya O de este O de este Diez 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 Samu, Samu Al borde de caerme a la lava Puto Macías Como tú digas ¿O te encuentras en esta zona? ¿De dónde te encuentras? ¡Es que vamos! ¡Ahhhh! ¿Puedes recuperarme? ¿De dónde es tu oro? ¿De qué brisa? ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!! y armadura vale segunda ronda bueno dejo esto aqui oro 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 ya pero no nos sirve si no tenemos diamante DIAMANTE tio ven 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 voy a ponerte el mapa mira mira ahora te pees no tengo trucos creo ostras si trucos what the fuck cuidado tio diamante diamante tenes tenes madera tenes madera toma dame una mesa de crafteo hazte una mesa de crafteo ya dame la madera dame cuatro de madera dame toda tu madera ay 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 colócalas colócalas pero ya colócalas pero ya y como te mate y se caigan la lava te mato diamante 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 voy a ver cuanto es voy a ver cuanto es vale voy a ver yo voy a ver dos diamantes son los diamantes Si, venga No, ya te has hecho un pico de hierro Si, venga Haz esto, espera, espera, primero Cuatro diamantes Creo que son A ver Vale, vale No lo malgastes, espera, espera Espera Pica de mientras la redstone Ahora seguiré viendo A ver si hay más Vale, ahora ayúdame a picar alrededor Ahora ayuda, pica con la mano La tierra, pica con la mano Con la mano la tierra Vale Ven aquí hay más redstone Ven, 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 dame el pico Dame el pico, dame el pico Dame un pico Pues Dame palos Dame un palo 5 palos Mierda No sé, bueno, vale Voy a tirar toda la basura a la lava Voy a picarlo todo Venga Vamos a buscar más diamantes Venga, vamos a buscar más diamantes Sí, ya piqué este diamante Cuatro Sí, solo eran cuatro Sí, luego cuando terminemos Te de la mitad A ver, pero primero vamos a ver cuántos diamantes hay El mejor día de nuestras malditas vidas Un enderman Un enderman El mejor día de mi vida Ayuda Samu, ayuda que tengo los diamantes 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 No puedo, no me cabe Ah, sí me cabe, es verdad El mejor vídeo del mundo Como no lo haya grabado Como no lo esté No tengo madera Vale, no piques aún No, me voy a hacer un cubo Pero hay que ir fuera Pero hay que ir fuera, ¿no? Para así encontrar más O más de etero, ¿no? Que no voy a hacer pareja Sí, venga, ve afuera Ve afuera, ve afuera El mejor día de mi vida Por Dios Este es el mejor día de mi maldita vida De mi maldita y hermoso vida De mierda No sería mala idea Tengo una idea O sea, tú te quedas a vivir aquí Y yo vivo arriba Así nos podemos Así nos podemos Ir pasando cosas Por ejemplo Tú Tú a mis materiales Y yo a ti ¡Venga! Ayuda ¡Samu! 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 ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Púrate con el mal! ¡Púrate con el mal! ¡Púrate con el mal! ¡Samu! ¡No agarres nada! ¡No agarres nada! ¡No agarres nada! ¡No agarres nada! ¡Casi perdemos todo! ¡Casi perdemos todo! ¡Gracias TP! ¡Gracias TP! Para que luego digan que el TP no funciona O sea, que el TP es para ratas O para que luego digan que el TP no sirve para nada Esto es culpa del escudo Por culpa del escudo no pude ver nada Creo ¡Oiga! ¡No agarres nada! ¡No agarres nada! ¡No agarres nada! Sí vale Tú quedes aquí a vivir ¿Vale? Me voy a... Sí aquí Aquí tú 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 aquí vives Mmm Tú Mierda Si desperten water drops Oro, 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 oro Más oro, más oro, más oro, más oro, más oro, más oro No, no, un poco más Un poquito más que acabo de encontrar más oro Bueno, cojo este oro y ya terminamos, ¿vale? Un montón de oro, tío, un montón de oro, un millón de oros Un momento, tenemos cuatro diamantes Un portal casi hecho de... De... Del meteorito este que cayó de obsidiana Y... Agua y lava Podemos... Ah, y también los materiales suficientes para hacernos un mechero ¿Puedo ser una madresa o no? Samu Samu ¿Nos hacemos un pico de diamantes? Sí, sí, sí Porque así podemos ir al nether Así podemos ir al nether No sé Tú pica por ahí Tú pica por aquí y hasta una mini casa Por ahí Eh, Samu ¿Quieres hacerte un... ¿Quieres...? ¿Nos hacemos un pico de diamantes y así ir al nether? Sí, por favor Sí, por favor Samu, por favor Que así vamos a encontrar más diamantes ¿Me pasas...? ¿Me pasas los palos que te pasé? ¿Me pasas los palos que te di? Sí ¡Pum! Este... Este es el pico legendario de diamante Suéltalo Dámelo 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 Que yo sé... Yo sé dónde hay obsidiana Sí Tenemos agua y lava Tenemos agua y lava Tenemos agua y lava De piedra Tonto Vale, espera Espera Nada, nada, nada Vale, espera Vale De nuestras malditas vidas Voy a poner el vino Así para que no me venga ningún... Cuenta de dos Voy a picar doce Para hacernos un portal propio O catorce más bien Tres Sí, más o menos Bueno, sí, venga Así sea bien Sí, sí, luego... ¡Hostia, es verdad! Si vives en la mina Tendremos un millón de ventajas Porque yo viviré arriba Y te podré pasar madera Y todo eso Y tú minerales Y todo eso Y podrás encontrar más diamantes Sí, de momento Sí, de momento ¿Querés cortar el vídeo? O sea, ¿querés que paremos de grabar? Ya Así No les aburre Que haga esto Mira, espero que les haya gustado el vídeo Si es así Dale like, suscribiros Y hasta la próxima Nos vemos A vemos At waste Nos vemos Chau